Hola, ¿qué tal? En este nuevo video aprenderemos cómo configurar nuestro teléfono Fanville de cualquier serie como un teléfono de línea directa o hotline. Para ello necesitamos tener instalada la última actualización del firmware de nuestro teléfono de Fanville. En este caso, para esta práctica, contamos con un teléfono X3G de Fanville y un teléfono celular con el cual vamos a realizar nuestra prueba. La cual consiste en configurar el teléfono con un número de teléfono específico, el cual puede ser un número de emergencia, el número de bomberos o cualquier número. En el cual nosotros vamos a descolgar la diadema del teléfono y en automático va a realizar la marcación a ese número. Vamos a configurar nuestro teléfono. Para ello, nos vamos a desplazar a nuestra configuración del teléfono de Fanville. Ingresamos con las credenciales. Y nos desplazamos hasta la opción que dice Font Settings. En Font Settings vamos a encontrar una opción que se llama Hotline Number. Aquí en Hotline Number vamos a especificar el número de teléfono al cual vamos a realizar la marcación. Con este número de teléfono tenemos que especificar la clave helada, si es un número de celular, un número local o un número nacional, etc. Tenemos que guardar los cambios y realizamos la prueba. Recuerden que este teléfono previamente debió haber sido actualizado a su última versión de firmware. De caso contrario no va a funcionar la prueba. Descuelgo el auricular y realizamos la marcación de manera automática. ¿Esto con qué finalidad lo realizamos? Ahí se ve que ya está ingresando la llamada. Esto se realiza con la finalidad de que cuando suceda una emergencia, se recomienda siempre que en empresas grandes se tenga un teléfono de emergencia. ¿Para qué? Para que así no se pierda el tiempo al realizar la marcación. De esta manera cuando nosotros descolgamos el auricular, el teléfono en automático realiza esa marcación. De mi parte sería todo. Hasta la próxima.